ejecutiva enumera cinco puntos importantes. Fue firmada por el secretario privado de la presidenta Héctor Manuel Zelaya y el ministro Mauricio Ramos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Pero continuarían despejando dudas en relación a la fecha de reinicio de los trabajos. Fue allí cuando comenzó una acalorada discusión entre el expresidente de Honduras Manuel Zelaya y miembro del comité de pavimento quien solicitaba en nombre de todos los presentes la fecha en que se le daría cumplimiento a la orden ejecutiva. El asesor presidencial llegó al punto de dar un retroceso y manifestar que no se le daría seguimiento a los acuerdos firmados. Compromiso, tenga bucarta, no hay compromiso. Ante la intransigencia de este, no puedo hacer compromiso con esto. Entonces no está satisfecho. Entonces yo digo, este papel no vale nada, Héctor. Guarda este papel, esto no vale nada. No vale nada, compañero. Con palabras recias y contundentes manifestó que no hay dinero. Pero si objetivamente fuera, no hay forma de prolongar todas esas carreteras que quedaron paradas. No hay forma, porque están paradas en todo el país, no es solo en la campa. Con ustedes está haciendo un gran esfuerzo, una gran diferencia. Este es medio durito para entenderlo. Al fin y al cabo dice que quiere ser político. La ONG es el presidente. ¿Ah? No, espérese. No, es que yo estoy hablando con Darko en aquí para que entienda, porque este no entiende, no entienden los demás. El presidente, mire, la situación aquí y la situación esa. Nosotros sabemos y ya lo explicaron. Somos lencas y entendemos lo que nos dicen y comprendemos y tenemos pensamiento crítico. Al finalizar la reunión se acordó gestionar los recursos para comenzar la ejecución del proyecto, aunque no se precisó la fecha. Desde Graciela Empira, para Honduras hoy el verdadero noticiero.